Despierta Despierta Dulce amor De mi vida Despierta Si te Encuentras dormida Escuche A mi voz Vibrar bajo tu Ventana En Esa canción Te vengo Entregar El alma Perdona Que Interrumpa Tu sueño Pero no Pude más Y esta noche Te diría decir Te quiero Te quiero Escuche a mi voz Vibrar bajo tu Ventana En En Esa canción Se Quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Amén.